Son las ocho de la mañana. Eco Radio, te entretiene, te acompaña, se escucha mejor. Esta emisora no se solidariza necesariamente con las opiniones y comentarios vertidos en el siguiente programa. ¡Foqueball! ¡Foqueball! Ole, 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 ole We are the champions, we are the champions Ole, 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 ole We are the champions, we are the champions Ole, 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 ole We are the champions ¡Suscríbete! 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 sus entrenamientos con miras a los partidos amistosos de fecha FIFA ante Ecuador y Costa Rica el 15 y 20 de noviembre respectivamente. Hoy a las 2 y 15 horas de la ciudad de Rencagua se realizará el sorteo para conocer a los grupos del próximo sudamericano sub-20 que se va a jugar en Chile en enero del próximo año. Este sudamericano otorga cuatro cupos para el Mundial que se va a efectuar en Polonia y la selección peruana buscará clasificar por primera vez a una cita mundialista de la categoría. Partido entre la Universidad San Martín y Alianza Lima postregado por la fecha 11 del torneo clausura fue reprogramado y se jugará el próximo miércoles 21 de noviembre en el Estadio Nacional. Los Santos luchan por obtener un cupo en la próxima Copa Sudamericana mientras que los blanqueazules están cerca de llegar a las semifinales en busca del título nacional. Por la cuarta fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League los encuentros más atractivos de hoy son a las 12.55 horas la Estrella Roja de Serbia recibirá a Liverpool de Inglaterra. A las 15 horas en España el Atlético de Madrid espera cobrarse la revancha de la goleada 4-0 que recibió de ida cuando enfrente al Borussia Dortmund de Alemania. A la misma hora el Inter de Italia será local ante el Barcelona con la vuelta en la convocatoria del Ligue Argentino Lionel Messi. En Inglaterra el Tottenham se juega sus últimas chances de clasificar enfrentando al PSV e Eindhoven de Holanda. Finalmente en Italia el Napoli chocará ante el PSG. Rodolfo Donofrio, presidente de River Plate y Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors confirmaron que las finales de la Copa Libertadores de América se jugarán solo en los estadios, sus respectivos estadios, pero contando con hinchada local. Además también se conoció que los partidos cambiaron de horario y ahora se van a jugar a las 15 horas en el estadio tanto de Boca como de Monumental, hora peruana, 15 horas, ya no seré en la noche. Y como todos los martes, hoy también estaremos escuchando al doctor Freddy Ames y su acostumbrada columna Tercer Tiempo, como así también directamente de Ohio, Estados Unidos. Fernando Chappell nos va a dar a conocer sus apreciaciones respecto al referato del fútbol. Nada más amigos, vamos a una pausa y volvemos. Macro Sport Líderes en infraestructura deportiva Los mejores productos certificados Césped sintético deportivo y residencial Árboles ornamentales Vistas atléticas Pisos poliadherentes y modulares Diseño de espacio deportivo Construcción, eliminación y mantenimiento Macro Sport Césped sintético y equipamiento deportivo Visítanos en la Avenida República de Colombia 174 San Isidro Teléfono 7595774 O al correo informes arroba macrosport.p Y nuestra web www.macrosport.p La primera escuela de entrenadores de fútbol del Perú ESEFUL Les brinda la mejor oportunidad de ser un entrenador de alto nivel profesional Profesores de reconocida calidad y experiencia Son los encargados de la enseñanza teórica y práctica De los futuros técnicos en el apasionante mundo del fútbol ESEFUL Cuenta con filiales en todo el Perú ESEFUL También es una escuela exclusiva de arqueros Informes en Recuay 796 en Breña Teléfonos 424-2429 Y 6356-110 Si la vida te sonríe, tú pides más Sí, 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 más Y si te va muy bien, no te conformarás Sí, 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 más Apuntar más alto, nunca estar de más Sí, más Y con marketing, computación, secretariado y contabilidad Ganaré más CIMAS, el mejor instituto del Perú Expo Deporte Todos los deportes reunidos en un mismo lugar Parque de la Muralla Del 16 al 18 de noviembre De 10 de la mañana a 8 de la noche Campeonato Panamericano de Cheerleading Campeonato de Fisicoculturismo Campeonato de Coreografías de Fitness y Danza Deportiva Gracias al apoyo de Super Deporte Ecorradio y la Municipalidad de Lima Te esperamos Joven estudiante, ¿Quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet Considerada como la mejor del Perú Pedro Paulet Amigo, amiga, usted quiere tener un departamento En el distrito más comercial de todo el país En San Isidro, el edificio La Florida Ubicado en Pasaje La Florida 154-158 A 5 minutos del Centro Financiero de San Isidro Y a 15 minutos del Centro de Miraflores Le da esta gran oportunidad Un edificio de 4 pisos 2 departamentos por piso El primer piso, 123 metros cuadrados 220 mil dólares Segundo y tercer piso, 90 metros cuadrados 200 mil dólares Cuarto piso, duplex 160 metros cuadrados 250 mil dólares Una gran oportunidad para que usted haga realidad el sueño del departamento propio en San Isidro Informes al 99-91-20300 Reitero, 99-91-20300 Pida informes Bien, son las 8 con 13 minutos 8 con 13 minutos El turno para dialogar con Johnny Valdovino Asesor legal de la Gremiación de Futbolistas Profesionales del Perú Ya que está por abordar el avión Se va a un congreso en México Y él nos va a contar de qué se trata ¿Cómo estás Johnny? Buenos días ¿Qué tal Raúl? Muy buenos días Bueno, estás próximo a viajar a México Cuéntanos, ¿de qué se trata Johnny? Bueno, no, es un congreso jurídico Donde una vez al año La Fistro, División América Nos encarga la organización De un congreso jurídico Para capacitar a todos los abogados De los sindicatos de América Ajá Y yo soy uno de los organizadores De los dos organizadores Ah, qué bueno, qué bueno Y qué beneficio traería para el gremio aquí en el Perú Sí, definitivamente Yo represento a Salfate en este congreso Y además También vamos a capacitar a los A los abogados de los diferentes sindicatos Sobre todo en Centroamérica Que recién comienza Ya Bueno, esta versión de estos congresos Me imagino que se realizan anualmente O tienen un tiempo pronunciado No, todos los años Hay un curso de capacitación en América Y después Cada dos años Hay un curso de capacitación en Europa Para todos los sindicatos del mundo Ah, qué bien, qué bien Bueno, te felicitamos pues Johnny Vas a representación del sindicato Y esperemos que Lo acordado en este congreso Beneficie de alguna forma Esa capacitación Sobre todo la capacitación Es cierto Se necesita gente capacitada En estamentos diferentes En este caso que se trata del fútbol Hay gente que conozca bien el tema Y no por ser abogado Y con el respeto de todos los hombres De letras en el Perú Se conocen específicamente Determinados temas Como lo conoces tú, por ejemplo Y que puedes discutir y polemizar En voz alta De estos asuntos Que se han hecho tan controvertidos En los últimos meses en nuestro país Por ejemplo El tema de la ley de fortalecimiento Y que ha tenido como respuesta Un comunicado de la FIFA Donde prácticamente Está con una amenaza clara Hacia el congreso de la república Que si ratifica el acuerdo La votación Que se dio la semana pasada Derogando artículos De esta, no totalmente la ley Sino sobre todo Esta situación Este agregado transitorio Adicional a esta ley Que habla de la Habla de la perpetuidad Del cargo Por un tiempo De dos años más Al señor Oviedo Ha creado toda esta polémica Y la cual tú no estás de acuerdo Precisamente Eso es bueno Cuéntanos A propósito de esta ley Y este comunicado De la FIFA Sí, mira Lo que pasa es que la FIFA Reitera Ante la solicitud O la queja O la comunicación Como lo quieran llamar De la Federación Perón Acudo Reitera su amenaza De suspensión Pero Si revisas el documento Que envió la FIFA Tiene supuestos Que son inexactos Equivocados Y que no se ajustan A la realidad La FIFA Habla claramente De que Si esta modificación De la ley Significa una obstaculización Al proceso De modificación De estatutos Y nueva Y aprobación De calendario electoral Van a sancionar Pero eso no se afecta Ya lo hemos visto Hasta el cansancio Creo que no solamente Yo Sino varios abogados Han emitido una opinión Al respecto Y no debería No debería Ser sujeto De sanción Por este punto Ahora ¿Qué más pretende La federación? Me imagino Que quiere Obviamente Mantener una autonomía Total Hace unos meses Le dieron 100% De libertad Ahora le están Recortando esa libertad Al 80% Pero lo que la federación Tiene que entender Es que por ser Una asociación civil Con sede en el Perú Tiene que regirse Bajo las normas peruanas Así no le guste En los que le fuera Aplicable Como se dice Normalmente Y es la modificación Que ha hecho Al artículo 2 El proyecto de ley Que se votaría Esta semana O que no se votaría Porque la verdad Raúl Se ha dicho La verdad Vamos a ver Si el Congreso Afloja o no afloja Y si el Congreso No afloja Sigue para adelante Vamos a ver Vamos a ver Si el presidente Promulga O observa Entonces Yo creo que todavía Hay mucho pan Por rebanar Pero la amenaza Está presente Y ya el Estado Peruano Vía Congreso Y vía El gobierno Actual Tiene que Veremos Si se hacen Respetar o no La legislación Nacional ¿No? Ese es el tema Se hace Respetar o no He escuchado Al congresista Mulder Por ejemplo Por decir Que el Congreso No puede claudicar Ante una amenaza De esta naturaleza De parte FIFA Es decir Creo que Eso sería ¿Cuál sería la respuesta? Realmente Es decir Que la FIFA Le enmiende la plan Al Congreso De la República Del Perú Eso es absurdo Mira En el último párrafo Dice que la única manera De que no sea sancionado Perú Es que vuelvan A ser vigente La norma Que se modificaron Y o sea La FIFA Le está diciendo Al Congreso De la República Que hagan lo que ellos quieren Que no van a aceptar Otra razón Entonces creo que ahí Si se excede En sus funciones La FIFA Que puede ser Un organismo internacional Como muchos Que hay en el Perú Como la Organización Internacional De Trabajo La URSS Pero nadie está Sobre las normas nacionales Por supuesto Hay que tener cuidado Y hay que saber Respetar la independencia De las personas jurídicas En este caso La misma FIFA Está donde crea El Código Civil Suizo Y lo dice Su artículo número uno En el Instituto Así que tampoco es Nos está pidiendo Más extraordinario ¿No? Johnny, buenos días ¿Qué tal Javier? Hola, qué tal Qué gusto saludarte Una consulta Digamos poniéndonos En el escenario Bastante probable Que el Congreso Mantenga la votación Se derogue Los artículos de esta ley Este artículo De la ampliación del plazo Y que en consecuencia De ello En virtud de la carta La FIFA Nos suspenda El Perú Digamos El Congreso No sé El Estado ¿Podría Iniciar Un No sé Un debate legal Yéndose Al Tribunal Suizo Para enmendarle La plana A la FIFA Algo así como Sucedió en el caso Paolo Guerrero Sí, por supuesto El gobierno Incluso recurrió A la justicia Suiza como gobierno Para cuestionar Una decisión De la FIFA Y los miembros De la asamblea De bases De la pedazón Para no púdol Entídense Los clubes Profesionales Que creo que Se tienen que poner Los pantalones Pero hace rato Que no lo hacen Podrían iniciar Una acción Anteltad Cuestionando La decisión Que tomó la FIFA Y argumentando Ya con sustento Jurídico Y no político El tema Porque evidentemente Jurídicamente No tiene ningún sustento A lo que está haciendo La FIFA Este, Johnny, buen día Si es correcto Lo que dices Los clubes deben Ponerse los pantalones ¿Cómo estás? Los clubes deben Ponerse los pantalones Pero también Las departamentales ¿No? Porque no solamente Son los clubes La mayoría En la semana Son las departamentales Pero ¿El gobierno Perú Puede recurrir Al TAS O tendría que ser La Federación Plana del Fútbol? No Lo del El TAS Los miembros De la Asamblea de Bases ¿Cualquier miembro De la Asamblea de Bases? Por supuesto Ya, porque Acá yo veo difícil Que esta directiva Que ellos mismos Han propiciado Esta sanción Porque ellos tienen Que haber Mandado la información De tal manera sesgada Para que la FIFA Mande esa carta Y no es la única Esta es la tercera Cuarta carta Que manda la FIFA La Federación Por medio De su junta directiva No va a hacer nada Como bien dice Tiene que ser Un miembro De la Asamblea de Bases Por un lado Ante el TAS Y por otro lado Puede ser La Canciller Del Perú En la justicia Ordenaria Suiza ¿No? Sí, claro Mira, y hay otro tema ¿No? Escuchaba Gente de la Federación Perú De Fútbol Decir Que desde el año 2014 2015 O 2016 Que vienen Cuestionando este tema Ustedes le pueden Preguntar a Leila Le pueden preguntar Alberto de Colea Así que en algún momento Gente de la FIFA Se acercó a ellos Al momento que hicieron Las modificaciones De la ley De la ley General del Deporte Y ellos le van a decir Que nunca se acercaron Y se acercó A alguien de la Federación Y le van a decir Que nunca se acercaron O sea que el interés Gino recibe A partir del año 2017 O de las cartas Porque incluso Yo tengo en el poder Una carta Que habla Cuando habla Habla del proyecto Noceda Nunca habla De las leyes anteriores A partir del proyecto Noceda Es que omita Intervenir La Federación Y la FIFA Pero creo que Se les ha ido la mano Incluso la FIFA Reconoce El actual estatuto De la Federación Como válido Exacto Y se supone Que está contra Sus estatutos Claro Como reconoce Lo que está Contra Así es De otra manera Mientras los estatutos Estén registrados Los vigentes Están registrados Pues en el código civil En el registro mercantil Suizo Por ejemplo En el caso de la FIFA Y acá También validados Por la ley general De sociedades Etcétera ¿No? Así que Mira la verdad Que la Federación Peruana de Fútbol No es una isla Como persona jurídica Con sede en el Perú Tiene que regirse Por las normas Nacionales Así es De lo contrario De lo contrario El día siguiente Va a tener que Devolver la videna De lo contrario Va a tener que Dejarse llamar Selección Peruana Porque esa nominación Se la da el Estado Así es Va a tener Además Va a tener que Que el Estado Le puede quitar El reconocimiento De Federación Deportiva Nacional Porque si no reconoce El IPDL Y que él le puede quitar El reconocimiento De Federación Deportiva Nacional Y va a tener que pasar Llamar a pasarse Club 11 Amigos De San Luis La videna Se la entregaron A la Federación Que era pública No la actual Que es privada Uno y dos Exactamente Porque ahí hay un tema Que se cambió De pública a privada En el año ¿En qué momento? ¿Resolvieron la anterior? Lo que pasa Es que no hay Ningún documento Que te diga esto Ajá Así es Ahí hay algo irregular Ahora De las 10 federaciones De los 10 miembros De Comibol ¿Cuántos han adecuado Sus estatutos A lo que pide FIFA? En teoría Argentina Pero si tú revisas El estatuto de Argentina No se ajusta El modelo Que propone la FIFA Ahora Lo que pasa Permíteme Enrique Antes de tu pregunta Ese es un tema Que mueve La emocionalidad Del público Perdón Me gustaría Que Johnny Axuelva La pregunta Que ha hecho Fito Que es muy importante ¿Cuántas Federaciones Esportivas Sudamericanas Se allanaron A esta disposición Porque está diciendo Johnny Dice ninguna Porque la única Que ha modificado Es Argentina Es más Pero no De acuerdo De FIFA Sin ir muy lejos La Federación Paraguaya De Fútbol Queda al frente De la Conjugorje Y no se adecuó No ha adecuado Sus estatutos Y acá viene Una abogada Para Así es Y en la asociación Uruguaya De Fútbol Ha pasado algo similar ¿No? Ha pasado algo similar Y porque La asamblea de bases No aceptó La adecuación De los estatutos A la FIFA Porque cada uno Porque cada uno Está en su plazo Digamos Y además Hay que tener en cuenta Que esto Johnny Viene desde 2001 Cuando hace la propuesta La FIFA De los nuevos estatutos Es decir Este mismo problema Se hubiera planteado De alguna manera Y se planteó Inclusive con Manuel Burga Cuando el Consejo Superior De Justicia Deportiva Lo sancionó Porque justamente No se adecuaron Los estatutos ¿No? Y bueno Claro Lo retiraron Lo quisieron retirarse En elecciones Javier El documento Denominado Estatuto modelo De la FIFA Es del año 2006 Así es Ya 12 años Si tú pregúntale Cuántas cuartas federaciones En el mundo Se han adecuado En Comebol Una Ninguna Porque la Argentina Al final Los argentinos Hicieron lo que quisieron Ajá ¿Y por qué crees tú Y los demás países Y los demás países Comebol no ¿Y por qué crees tú Que FIFA le ha puesto La puntería a Perú? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Perú es un No, no es que le haya puesto La puntería Raúl Lo que pasa es que Si tú te quejas Ellos actúan Ah, eso voy Se han quejado ¿Por qué se han quejado Tan Así Exageradamente En voz alta Estos señores De la Federación de Fútbol? ¿Cuál es el interés? Así es El proceso De adecuación de estatutos Es un proceso Bastante largo Que todavía La FIFA No puede Culminar con éxito En ninguna parte del mundo ¿No? Por ejemplo A la Paraguaya El presidente De la Comebol Es un directivo De un club profesional En Paraguay Y en Paraguay Los clubes Tienen el 90% De la Asamblea Entonces Él debería predicar Con el ejemplo Y ir adecuándose ¿Y en Cuba? ¿Y en Cuba ¿Cómo van a ser Para adecuándose? Una buena pregunta Eh, Johnny ¿Cómo estás? Buenos días Pero bueno Por parte Esa es cucharada Pues es que importante Esto que acaba de decir Fito Hay temas políticos Como Cuba Por ejemplo Tiene otra realidad Diferente A Estados Unidos Pero también Johnny Hay países Que son fundamentalistas Religiosos Que tienen un estado Religioso En el cual Tampoco van a poder A ver Dime Oman Siria O hay países africanos Donde tampoco Tienen otra realidad A la nuestra Países de Oceanía Lo que pasa es que La famosa palabra Ingerencia política No tiene una definición Determinada A veces le conviene A veces no le conviene La ley de fortalecimiento Es una clara injerencia política ¿Por qué? Porque por ley Se amplía la vigencia De un directorio Pasando por encima De las bases Eso es injerencia política Ahora están Conviendo eso Y dicen no Como ya no nos conviene Están interviniendo Están interviniendo Con nosotros Entonces Esa pregunta Se le hicieron A la doctora A la abogada Monserrat Jiménez Y simplemente La respuesta fue silencio Claro Obvio Y aparte Están creando Un precedente nefasto Porque mañana Cualquier gobierno Va a ampliar O recortar La vigencia De las federaciones Y no van a poder decir Nada porque A Pirula Se lo aprobaron Claro Johnny Yo tengo Una sola consulta Como tal Buenos días Al final Quisiera solamente Saber ¿Cuál Para ti es el interés De la federación O los que están En este momento De quedarse acá Un año Dos años más Porque la verdad Estamos hablando De un tema Varios días Varios meses Ya tocando El mismo tema Pero ¿Cuál crees Generalidad? ¿Por qué se quiere Quedar un año más El señor Oviedo Como mínimo? No, mira Yo creo que no pasa Por la permanencia Del señor Oviedo No, porque el señor Oviedo Igual se tiene que quedar Hasta que se fija La nueva junta directiva En diciembre del dos mil diecinueve La asamblea ya decidió De acuerdo al estatuto Y decidió Aprobar La hoja de ruta Para las elecciones En el dos mil diecinueve Y eso lo hizo Con el sustento legal De una ley De fortalecimiento Vigente en este momento Así que cualquier modificación O derogación De la actual ley No puede Como no tiene Aplicación retroactiva No le afecta A la Federación Peruana Entonces habría que Preguntarle al señor Oviedo Y al señor Matilde ¿Cuáles son los intereses? Ellos dicen La autonomía plena De la Federación Peruana De Fútbol La Federación Peruana De Fútbol Hasta donde tengo entendido Tiene autonomía Administrativa Económica Financiera Es más Pregúntense ¿Cuántas veces La Contraloría General De la República Ha intervenido En la Federación Peruana De Fútbol En los últimos veinte años Poquitísimas Nunca encontró nada Entonces ¿Cuál es el problema? No sé si en las cosas No va a haber En el control Del Estado Tiene que existir Sobre las personas Jurídicas Que reciben En este país Bajo ese Eufemismo Yoni Mañana Ellos van a decir Que no lo debe Controlar la SUNAT Por ejemplo ¿No? Y no pagan impuestos Por supuesto Y mañana ¿Quién les va a abrir Los Estados El Estado Perano No puede decir Ok Yo no tengo seguridad No pongo A tu disposición A la Policía Nacional O se comete Un crimen En la Viden ¿Qué pasa? No puede entrar La Policía Exacto Entonces No podemos exagerar Creo que estamos Llevando las cosas Al límite Creo que el término Medio No afecta Para nada Y el modificio No Es que pasa Que ya entramos Tengo a un tema Político Acá el tema El Congreso Se va a dejar Chantajear El gobierno Para nada Se va a dejar Chantajear A esa situación Nos ha llevado La Federación Son distintas Acuérdete Un mes Nos quedamos Respecto a este tema ¿Se puede El jurídico peruano Esperemos? Todos sabemos Todos sabemos los problemas Políticos Que es de la FIFA Así es Claro Por eso Te hacía esta pregunta Porque en última instancia En procura De que no haya muertos Y heridos Finalmente Pues Se llegue a esta Comisión de Trabajo Interventora Para adecuar Y allanar Todo este problema Y en fin Que no haya muertos Y heridos Y la cosa continúa Y que sería Y que aparentemente Sería una solución También para el fútbol Porque esto obligaría A una Vamos a decir A nuevas sangres En la Federación de Fútbol Que haga una verdadera Hoja de ruta Y reestructuración Porque el fútbol Peruano No se puede quedar Simplemente en el recuerdo Por haber clasificado A un campeonato mundial El tema del fútbol peruano Y tú lo sabes Johnny Las raíces están podridas Y eso hay que Hay que aplicarle El mejor insecticida Para curarlas Y eso es trabajo Ese es trabajo Y un cronograma De actividades Que nos puedan dar La seguridad De que estamos En el camino correcto En eso se debe preocupar La gente de la Federación de Fútbol O los que van a venir A la Federación de Fútbol Si definitivamente Este año Ha sido un ejemplo De lo que podemos esperar A futuro Porque este año La Federación Peruana de Fútbol Ha tenido el control Absoluto económico Financiero Y de justicia deportiva Del torneo De primera y segunda edición Y ayer Todo esto Con los equipos Sancionados Hay por cumplimiento De junio Julio y agosto Imagínate los que vienen De septiembre Octubre Noviembre En segunda división Ocho equipos Siete equipos Estuvieron bien Están jugando Las instancias finales De los dos ocho equipos Terminar con cinco jugadores Seis jugadores Siete jugadores Ocho jugadores En el campo de juego Goliatos por 11 a 0 Sin pagar Entonces Al final Fue un desastre Y el remedio Resultó peor Que la enfermedad Por lo menos hasta ahora Esperemos que la liga Que la futura liga No pase eso ¿Tú crees que no va a pasar Este Yoli? Bueno hay que ser optimista ¿No? No Esperemos que la liga No le afecte Pero bueno La verdad Como viene la mano Es difícil ver Una liga exitosa El próximo año ¿No? Bastante complicado Súper complicado Y me parece a mi Que en este sentido Si metieron la pata A mi concepto Ojalá que yo esté equivocado Pero así No, no, no El fútbol no va a desarrollar Con esta exigencia Que no lo van a cumplir los clubes No pueden cumplirla Porque no tienen recursos Para ello No están Y mira lo que está pasando Lo han penalizado Le han quitado puntos a Rosario Lo han Prácticamente lo han mandado A la división de ascenso A los otros Les han quitado puntos Y sigue la misma cantaleta Esto de a cada rato Esto es todo Pero lo que pasa Que eso fue por flexibilizar Las normas Los clubes También aflojaron un poquito Como veían que no había Que el mundial Tapaba todo Al final No supieron manejar el éxito Y es como decía Juan Carlos Obita ¿No? La crisis del éxito Terminó afectada En los Juegos Peruanos Exacto Eso es lo que ha pasado Y hoy día acá Me informan desde el Congreso Que en la agenda Del día de hoy No está considerado El tema de la ley De fortalecimiento Y es obvio Porque están viendo El informe de Lavallato Que tiene todavía Para varias sesiones más Así que todavía Esta segunda votación Es muy probable Que esta semana No se vea ¿No? Sí, yo creo que Van a tomar sus paras semanas Para que las aguas bajen Un poco Y después como la otra vez De un momento a otro Lo presentan Antes de que termine La legislatura ¿No? Sí, eso es lo más probable Pero en fin Oye Johnny Siempre valioso Tu aporte A nuestro programa Con amplios conocimientos Del tema Y que la gente No se asuste El público Que escucha La comunidad deportiva Del país No tiene por qué Asustarse A esta amenaza De la FIFA Realmente Así que no hay que Pisar el palito Esto tiene solución Y a eso Se tiene que conducir Y la verdad Insisto En lo que yo dije Anteriormente Aquí el único culpable Es que esto haya pasado A la misma Federación de Fútbol Tenía tiempo suficiente Para adecuar Los estatutos Y no hubiera ocurrido Nada en absoluto Se obnubilaron Con el éxito De la selección Y se olvidaron De algo tan importante Y que además Eso como reitero Tiene solución Pero algo generado Por ellos mismos Por ellos mismos La misma Federación Y la culpable De que haya pasado O esté sucediendo Todo eso Y no se vengan A lavar las manos acá Muy bien Johnny Te vas entonces a México ¿A qué hora viajas? Ya estoy en el avión Ya estás 5 minutos salvo Muy bien Oye El mejor de los éxitos Buen viaje Y a tu retorno Estaremos conversando Sobre estos resultados De este congreso Al que tú asistes En representación De la agremiación De futbolistas Del Perú Listo Raúl Muchas gracias Buenos días Buenos días Bien Como siempre Muy puntual Y claro Un especialista Como dijo El Ibaldovino Poniendo las cosas En su nivel De tranquilidad Porque estamos tratando De conversar Con Agustín Lozano El vicepresidente De la Federación Peruana de Fútbol ¿Qué ha pasado Con Agustín Lozano? ¿Usted tenía el contacto Fisto? Tenía un número Que solamente Se podía comunicar Por WhatsApp Porque no entraba Llamadas telefónicas Pero ayer Trató de comunicarme Con él Y por WhatsApp Ya no aparece Tampoco Bueno A lo mejor Quiere estar En una cura De silencio Mientras tanto Es muy probable Está en su derecho Si yo lo sano Pero lo que dijo Hace una semana Unos días A propósito De ese conversatorio Que él Originó Allá En Lambayeque Este Fue puntual Fue puntual No había No había No había Ningún riesgo Que no tenía Por qué Preocuparse Absolutamente Nada Y él no lo dijo Simplemente Por un afán Populista Simplemente Porque es una persona Que ha analizado Bien el tema Está involucrado En el tema Conoce bien Y su respuesta Fue contundente Por eso queríamos Escucharlo ahora Luego de este comunicado Nuevamente amenazante De la FIFA Pero bueno No hemos tenido ocasión Hasta el momento Vamos a insistir Sería interesante Volver a escucharlo A ver qué dice Después de todo esto Pero lo que ha dicho Yoli Valdobino Creo que está claro ¿No? Lo que siempre ha mantenido Esa posición Muy didáctica Desde luego Porque conoce Conoce los procedimientos legales Y las formas Como se trata este asunto Así que Tranquilos El agua Para qué tanto Son tantos brincos Y lo hicieron Si el suelo Si el suelo está parejo Esto lo decía El recordado Papá Segarra Viejo periodista nuestro Amigo nuestro Ya falleció Porque siempre decía Eche Porque siempre me la pegaba De argentino Eche Y por qué tanto brincos Si el suelo Si el suelo está parejo Una de las frases Que ha dado Matute Es para qué cambiar Lo que funciona bien Eso es más o menos Como decir Roba pero sobra ¿No? Así es Eso es una Sí pues Un absurdo Y lo decía Javier También a la que veníamos Es lo más estúpido Que puede haber Que hay gente Que cree todavía Los gobiernos municipales Los gobiernos regionales Y los mismos presidenciales No pero Pasa permanentemente ¿No? Sí se hace No importa Pero hecho No importa que roe Todo roba Todo roba Todo roba Todo roba ¿Sabe quién dice eso Fito? Es la gente que no tiene dignidad Claro Es la gente que no tiene dignidad Que se deja arrasar Que siempre vivirá de rodillas Pues Siempre vivirá de rodillas Yo no puedo admitir Jamás puedo aceptar Que un sinvergüenza Un corrupto Me robe mi cara Y yo tengo que aplaudirla No pero De todas maneras Dejo obra pues Dejo obra No eso no se puede admitir En la gente que tiene principios Y valores Eso está bueno pues Para aquellos que usan rodilleras Y que los hay muchos Lamentablemente Que el país Sin duda ¿No? Lo que pasa es que Lamentablemente ya en el plano social Si discutimos ese tema Pasamos por el plano En que el Estado Por ejemplo No solamente en nuestro país Si no en otros lugares No llega a esas zonas marginales Entonces viene un tramposo Que te pone una casa Por ejemplo Y con eso valía Sus actos tramposos ¿No cierto? Lamentablemente Ahora En el tema de la FIFA Y toda esta situación Ni siquiera Y de repente estoy Exagerando Pero ni siquiera Amerita ser un especialista Solamente hay que tener Un poco de criterio Para leerse las normas Para leerse los estatutos De la FIFA Los estatutos de la Federación Peruana de Fútbol Esta ley de fortalecimiento Claro Hay que conocer un poquito El procedimiento interno Como decía Baldovino Que nos podemos ir hasta El Tribunal Federal Suizo Pero Hay algunos que se cuelgan De No digo Baldovino No digo Oscar Chirio Los que hemos entrevistado acá Pero hay otros oportunistas Que se están colgando De la especialización En derecho deportivo Para explicar sus argumentos Y no es tanto así tampoco No es tanto así ¿No? Hay que tener un poquito Nomás de cerebro Y se entiende con claridad Este Sentido común Sí Sentido común Y que sí, verdad Y tampoco dejarnos sorprender Porque aparecen eruditos No, no Esto es sentido común Y las cosas están a la vista Y lo demás son Las cuestiones técnicas Procedimientos jurídicos Que obviamente Tienen que ser aplicados En su momento Pero La interpretación O la percepción Que tenemos Cada uno de nosotros Es tener sentido común Sobre ese asunto Pero no hay sentido común En la Federación Por Raúl No puede meter miedo Chantajearlo De alguna manera Como expresaba Yo Claro Eso no podemos admitir De ninguna manera Que hay un hecho Nosotros somos Un país Que tenemos Nuestras propias leyes Y todos Todas las organizaciones Todas las organizaciones Federativas En el país Están Bajo El paraguas De El país Del estado Somos nosotros Tenemos que Hay procedimientos No se pueden O sea La Federación de Fútbol No es un estado independiente Bueno es un Vaticano Que no tiene Por supuesto Así que por ahí Empecemos Pero Raúl Lo que está llevando Perdóname Pero lo que está llevando Es a un tema Psicosocial Es el tema Raúl Porque la gente ¿A dónde apunta? Cuando tú le preguntas Al común De la calle Al joven Al adulto ¿Qué está pensando? Que simplemente Perú va a dejar de jugar Y la gente va a decir ¿Quién tiene la culpa? Le va a echar la culpa A lo más fácil Los congresistas Que han derogado la ley Que han perjudicado O sea Lo que está haciendo La Federación Mal Porque sí estoy de acuerdo Con todos ustedes Es tratar de crear Un psicosocial De tal forma Que la gente agarre Y haga creer Que acá Ya nunca más vamos A jugar fútbol No, no Eso es mentira Totalmente mentira Pero eso es lo que Quieren hacer ellos Quieren hacerlo Pero no La gente tampoco Trae cuentos Te digo Hay gente que no sabe Raúl Sí seguramente Pero gente madurada Sabe que este es un tema Un tema que tiene solución Aquí no hay que temer Absolutamente De que nos vayan a dejar Sin el piso Internacional Para nuestras competencias Eso no va a suceder Eso no va a suceder Porque no hay argumentos Y lo acaba de expresar Balomín Y lo ha dicho Ahora Y lo han dicho Otros especialistas Y lo interpretamos También nosotros De esa manera No hay No hay forma Como colisionar O sea En este caso Hacer que se revoque Esta decisión tomada En el Congreso En el Congreso De la República Simplemente porque Se le ocurre a la FIFA Que seguramente Ha sido sorprendido Ha sido sorprendido Ha sido Un poco Que no No se ha interiorizado En el tema No sé Pero para poder enviar Esos comunicados Los amenazantes Cuando en el fondo Eso no es así Y que la solución Hay soluciones Para el tema Hay soluciones Para el tema Así que Nos quedamos tranquilos Por ese lado Y hay que ver Como se desenvuelven Las cosas En los próximos días Donde seguramente Ya habrá Con más cabeza fría Los indicativos Que nos lleven A una solución A este conflicto Y finalmente Todos felices y contentos Como digo No habrá muertos Ni heridos En Uruguay En estos momentos Está la La asociación uruguaya De fútbol Intervenida por la FIFA Hay un Sí, pero El contexto En Uruguay Raúl Era que En Uruguay Se estaban desarrollando Elecciones Habían dos candidatos Sí, sí, claro Eso sí Había dos candidatos Y la FIFA La Comebol Les aplicó El test de idoneidad A los dos candidatos Y Inhabilitó a los dos Impugnó a los dos Tachó a los dos Y además Lo previo es que Hubieron unos audios Que implicaban En unos temas Pero eso fue En la elección anterior Donde uno de los candidatos Renunció Entonces se volvieron A convocar elecciones Se presentaron dos candidatos Como ninguno de los candidatos Era de la línea Que quieren en Asunción Les aplicaron El test de idoneidad A los dos Propiciando Este grupo de trabajo Pero antes del grupo de trabajo Ellos le pidieron Al congreso Que intervenga Así es Y el congreso le dijo Oye, yo no tengo nada Que ver acá Es lo que debió hacer El congreso acá Igual Ese no es mi problema Así es El congreso de un país Está para ver temas De educación Nacionales Por supuesto Por ejemplo No porque sea educación Van a resolver el problema A un colegio Pues No, no Y particular Podría ser un colegio estatal Por ejemplo Es más que podía ocurrir Por ejemplo En este caso Que está pasando ahora La federación de básquetbol Que ha sido suspendida Por la FIBA ¿No es cierto? Tenía que recurrir al congreso También Para que dé una ley ¿Qué tiene que ver el congreso De la república? Está para asuntos mayores Asuntos macros Que están Que es totalmente diferente Esta es una situación Netamente deportiva Donde no está en juego Absolutamente ¿No era privada? ¿Eh? ¿No era privada? Claro ¿Era privada? Ya no es privada ¿Pero te digo La federación es privada? Es privada ¿Entonces qué diablo Tiene que recurrir al congreso Para que le den una ley? ¿Por qué pisaron el palito Los congresistas Aquellos señores Se hicieron los suecos Para no usar otra palabra Se hicieron los suecos Los suecos, sí Y lo aprobaron Con una rapidez inmediata Sin comisiones Sin nada Absolutamente Llegó al señor Salaverri El señor Salaverri Saltó la tapia Inmediatamente la puso en el pleno Y la aprobaron Así de paporreta ¿No es cierto? Ahí la FIFA No dijo nada No dijo nada Aplaudió Aplaudió Bien hecho Ahí no había intromisión No había Así es Así es Y le estaban Y le estaban alargando El mandato a alguien Por supuesto Está clarísimo Está clarísimo Por eso te digo No hay neces No es Sentido común Aquí esto tiene nombre propio ¿Cuál es el paraguas? El blindaje que tiene el señor Oviedo Es esto pues Es esto No es Digamos ¿Cuál es el brazo que está articulando Todo este blindaje de FIFA Hacia Oviedo? Es Conmebol ¿Y por qué Conmebol? Porque Alejandro Domínguez Que es el actual presidente Que fue El que lo dijo el señor Madeo ¿Te acuerdas que interpretamos Del programa ese Sin falta de Paraguay? Alejandro Domínguez Fue el que entregó Al FBI La laptop de Naput Y Naput Ahora está preso En Estados Unidos Ya Este señor Domínguez Tiene una disputa Con el señor Paco Casal Que es un importante empresario No voy a decir Ni que es un diablo Ni que es santo Es un problema de él Pero si es Algo válido Que aparte de haber sido O no sé Creo que es todavía Un empresario De jugadores importante Es dueño De varios canales De cadenas de televisión En todo el mundo De Gol TV Ya La pugna Interna Porque Gol TV Quiere tomar los derechos De la Conmebol Desde hace muchos años Y los clubes Acá en Sudamérica Tienen que agradecer La Gol TV Que hace 4 o 5 años Ganaban 100, 120 mil dólares Por partido Ahora ganan 500, 600 mil Por partido En primera fase Eso se lo deben A Gol TV Que le dijo Lo reunió en Río Janeiro Hace 4 años Y le dijo Oye Yo te puedo pagar El triple ahorita 300, 400, 400 mil Cuando ganaba 120 mil A partir de ahí Con sorpresa En el acto Comenzaron a subir Los pagos a los clubes Ya Domínguez quiere Impedir Que Casal Entre A la Conmebol Hay otra empresa Que ya está Eso Y también El manejo De la marketing Y para eso Él necesita El control Del comité ejecutivo Conmebol Y un voto De 10 Pesa pues Este Como se llama Señor Oviedo Es su acolto Y ahí está el tema Ahí está el tema Y Matute Ya se quemó las manos Hace rato Vamos a Ohio Raúl Está Fernando Chappell En línea Muy bien Vamos a Estados Unidos Con Fernando Chappell Y su secuencia Que está referida Al arbitraje del fútbol ¿Cómo está Fernando? Buenos días ¿Qué tal? Buenos días Raúl Buenos días A todos los amigos De Super Deporte Y por supuesto A todos los amigos Que están en este trabajo Hola Fernando Bueno para que comiences Tu comentario Un tema ahí Que seguramente Estaría incluido ¿No? Que bien Diego Aro Algo que reclamamos Que los árbitros Nacionales A veces no serán Considerados En términos internacionales Ahora Estará en Una de las finales De la Copa Libertadores Y también viene haciendo Buen trabajo Víctor Hugo Carrillo ¿No? Víctor Hugo Carrillo También así que Parte de tu comentario Hola Enrique Y amigo de Super Deporte Que está exactamente Aquí en Ohio 8 con 50 minutos La misma hora que vi Mantendremos la misma hora Desde el día de ayer Hasta el próximo mes de mayo Lo que comentaba Enrique Es verdad Es cierto Era parte de mi comentario Esta mañana Creo yo Que es importante Resaltar la labor De nuestros compatriotes De los peruanos Cuando algo resulta positivo En el exterior La semana pasada Hemos sido testigos Del buen trabajo Del Torudo Carrillo Que en algunos momentos Nosotros discrepamos Técnicamente Pero eso Resaltando Técnicamente Porque en lo personal No existe ningún interés De discrepar Porque no me corresponde El tema Pero lo importante Es que lo que vimos En este partido De las semifinales De la Copa Libertadores Fue un equipo Entranado Con un buen sentido Del compañerismo Un equipo De trabajo Ganador Donde se le dio A cada uno De los asistentes Y el árbitro Suplente En este caso El cuarto hombre Que era Diego Oaro Trabajar Específicamente Lo que la FIFA Quiere Ayudando Al árbitro central Ayudando A que las reglas De juego Se apliquen Y sobre todo Dejando muy bien El nombre de Perú Si analizamos Enrique Analizamos El trabajo ¿No? De lo que significó La terna peruana O la cuarceta peruana Podríamos calificarla Impecable Y eso hay que ponderarlo Yo no tengo ningún Temor Ni inconveniente Ni nada Como para Cuando hay que Felificar Felificar Y lo estoy haciendo Felicito abiertamente A los adultos peruanos Que por cierto Son nuestros compatriotas En esa semifinal Dicieron que dejaron Bien sentado El nombre de Perú Pero no quedó allí La cosa Porque luego La confederación Subamericana ¿No? En la cual había Por primera vez Llevado a las ternas De las semifinales Asunción Paraguay Nombra La semana pasada Como árbitro Suplente Como cuarto oficial A Diego Oaro Miren Árbitro central Árbitro asistente O cuarto árbitro Perú Rompió el maleficio De muchos años De estar nuevamente En una semifinal De coca De la Cadori Recordemos Que nuestros antecesores Grandes Árbitros Como este O Inchon Pérez Eran los que Mayormente Estaban Pues Mañana Tarde y noche En este tipo De finales Luego hubo Una sequía Y ahora Nuevamente Vuelve con Diego Oaro Esto es un mensaje De la confederación Subamericana Fútbol Específicamente Para Diego Que es una persona Que desde mi punto de vista Ha trabajado en silencio A pesar de que le viene Un cargamontón Constante Por diferentes ángulos Porque es el árbitro Que mayormente Aplica la reglamentación Tal cual es No espera Que haya Ese lamentable manejo De circunstancias Para ver Convertirse en un Equilibrista Técnico Él sanciona Aplica Y muestra La tarjeta amarilla O roja Tal cual El reglamento dice Y eso es lo que quiere La Federación Internacional De Fútbol Asociado Por tanto Yo creo Que leyendo entre líneas En esta designación Es que El próximo árbitro Para el mundial Justamente De tratar Debe ser Diego Oaro Representando a Perú Ahora Esto lógicamente Tiene que ver A Raúl Con el apoyo ¿No? El apoyo Que reciba De su federación Apoyo que le fue negado Cuando él Trató de llegar Al mundial pasado Al mundial de Rusia Porque fue seleccionado En el grupo De los escogidos Hasta un mes antes Luego de Ya un mes Para poder jugar En Rusia Lo sacaron de la lista Y esto se mueve así Si tú no tienes padrino No te van a poner Pues prefieren a otro Que sí está empujando Acababa yo de escuchar La palabra de Tito Y es cierto pues Eso se mueve así O sea Los contactos Los movimientos Los dirigentes Y en fin Estas cosas Es el mundo Del fútbol ¿No? Pero que ese es otro tema Pero lo tengo que mencionar Los árbitros también Son parte De este deporte Y que tienen que encontrar En su federación Derecho de los problemas Que tengan apoyo Algo que hasta estos momentos No han encontrado Porque lamentablemente La persona que estuvo Anteriormente En esta comisión Se dedicó más A llevar Otras cosas A desarrollar Otras cosas Que técnicamente hablando O sea Lamentable Pero es cierto Si la vivienda Hubiese sido Y otro material También se lo hubiera cargado Y también se lo hubiera llevado Pero como es de cemento No pudo ¿No? Pero ahora Lamentablemente Por lo que le están En las denuncias Y le están expulsando Diferentes instituciones Y la federación No dice absolutamente nada Pero volviendo Al tema de Agro Yo creo que El sábado Que es la primera final Raúl Será un momento Agradable De éxito De mencionar El éxito peruano De tener A un compatriota En la final De Buenos Aires ¿No? Los árbitros Serán de nacionalidad chilena Y como digo El cuarto Nuestro compatriota Lo que señala Que el Pacífico También estará En la zona Justamente En la final De Copa Libertadores Porque mayormente Las finales Ahora en estos últimos años Se jugaban En el sur ¿No? Para el Atlántico Y con terna De esa zona O sea Creo yo Enrique Raúl Tito Y todos los que están Justamente en la mesa De trabajo Y Leonardo También Que cuando Las cosas se hacen bien Y cuando Es un éxito Que se ve Hay que mencionarlo Reitero Hay que mencionarlo Sin olvidar De que esto no es Esto no es Un logro De la Federación Esto no es Un logro De la Comisión Nacional de Árbitros Esto es un logro Personal De Diego Aro Y de Hugo Carrillo Que se sacan el alma Para poder Entrenar Con errores Como cualquiera Pero que la Federación Simplemente Los mantiene Al margen Porque no los Fernando Fernando Si es meritorio Es una cuestión Personal Eso es cierto Pero mucho Tiene también Que ver Los lobbies Las relaciones Que hay En la formalidad De las instituciones Que representan Y yo creo Que por ahí También pasa Es un Es un elemento De apoyo También Cuando se dice ¿Por qué los árbitros Peruanos no son Considerados? Pues la verdad Los árbitros peruanos Por ejemplo En el campeonato mundial Pasado Ningún árbitro Peruano estuvo Ni siquiera Como cuarto Pese a que Perú Había clasificado Y creo que Méritos Personales De los árbitros Tú has mencionado A dos de ellos Carrillo Y Aro Han hecho méritos Pero no fueron considerados Entonces Un poco que siempre Nos queda Aquello de que Tiene que haber Esos contactos De relaciones humanas Con los lobbies De los dirigentes Los diálogos Decir ¿Por qué no me consideras A mí? ¿Por qué al otro? En fin No sé cómo se maneja Ese tipo de cosas Ese tipo de comentarios Pero mucho tiene que haber También Aparte de lo personal Que indudablemente Es meritorio Porque es un esfuerzo De cada uno de ellos Totalmente de acuerdo Contigo Raúl Porque también Se necesita Como decía Un apoyo De la federación Lobby Apoyos Comentarios En fin Una serie de situaciones Que sí la hace La federación Pero para otros intereses No para el arbitraje Porque si hubiese sido Para el arbitraje Diego Aro Que hubiera En el mundial Porque en el catacismo En cuanto a capacidad Se refiere Diego Aro Mucho mejor Que algunos De los árbitros Que participaron En el mundial De Rusia Pero en fin No se cedió Porque se olvidaron Víctor Hugo Rivera Estuvo pensando En otra cosa Alberto Tejada Tampoco aportó Entonces cuando Reaccionaron Diego Aro Estaba fuera De la lista Y esto Raúl Se tiene que planificar Y ir de la mano Con el árbitro Que está designado Desde un inicio O sea Año y medio Antes del mundial Para darle Todo el apoyo Como tú dices Eso tiene que ser Una responsabilidad Compartida No solamente A nivel personal Sino también De su federación Y lamentablemente No sucede Y te voy a contar Una cosa muy breve Para terminar Es que las otras federaciones Por ejemplo A todos los árbitros Que compiten Para un mundial Les agregan Al monto En que ellos Están recibiendo Por cada partido Un monto mensual Para que puedan Capacitarse En aprender idiomas Cuando hablo idiomas Me refiero al inglés Que es el universal O que vas a ir a Rusia Algo de Rusia Todas las federaciones Que llevan su árbitro Hacen eso Cuando Diego Aro Lo solicitó Se lo negaron Entonces Ese es el tipo De apoyo Que lamentablemente No se recibe En nuestro país Porque se olvidan De que el arbitraje También es importante El arbitraje de fútbol También es parte De espectáculo Y que lógicamente Somos todos seruanos Y que también queremos Contribuir Y no queremos Porque me siento Todavía árbitro ¿No? Sí, ese es un tema Mira, Fernando Sin quitarte demasiado tiempo Pero tú has tocado Un punto que es neurálgico Se exige Bueno, un árbitro Hoy día El idioma universal Es en inglés Indudablemente Este El árbitro Tiene Dentro de su preparación Yo creo que Esa es una obligación De la federación de fútbol Y el estamento Correspondiente Que es la La Que tiene que ver Con los árbitros ¿No es cierto? Este Preparar A los árbitros Porque en algún momento Van a saltar En el plano internacional Pero van a estar limitados Si no dominan El idioma inglés Cuando se trata De un campeonato internacional Llámese un campeonato mundial O otro campeonato similar Donde se tiene que topar Con jugadores De diferentes Países Países Que no hablan El español Propiamente Entonces El árbitro Tiene que estar preparado Para ello Llama la atención Que lo haya pedido Aro y se lo hayan negado Por ejemplo Una preparación Un ciclo corto Pequeño Para aprender Lo necesario Que no es tampoco Lo mejor Lo mejor sería Que tenga Un ciclo de aprendizaje Durante su preparación Que también enseñen El inglés Porque en algún momento Van a saltar Van a cruzar el charco Y van a dirigir En Europa ¿Por qué limitarlos? ¿Por qué parametrarlos? A mí me parece que Has abierto un tema Que muchos no lo tocan Pero el árbitro El árbitro que se dedica Al fútbol Tiene que estar preparado Para esas contingencias Porque no solamente Va a estar limitado A dirigir países Partidos que se jueguen En español Tiene que ser Tiene que aspirar Más allá de eso O sea Dirigir partidos Donde los jugadores Sean de otros países Que no sea el español Y tiene que dominar El inglés Entonces ¿Cómo es que? ¿Cómo entenderse? ¿No? ¿Cómo comunicarse Con los jugadores Si no dominas El inglés? Entonces A mí me parece Que es un punto Muy importante Y que lo has tocado Fernando Efectivamente Raúl Es lamentable Pero es verdad O sea Tengo yo Que los integrantes De la Comisión Nacional De árbitros Tienen que actuar No solamente Con buena intención Sino con creatividad Tienes que ser creativo En un argumento Tan importante Como el arbitraje No esperar Que las cosas Se presenten Sino prevenir ¿Cuál es la prevención En este tipo de cosas? Enviar a todos los árbitros Con futuro A estudiar Lógicamente El idioma Más próximo En las competencias ¿Cuál es el idioma Más próximo? Sería el portugués Para nosotros Aquí en Sudamérica Y obviamente A nivel internacional Esto se llama Invertir Esto se llama Ser creativo Pero parece que Una u otra No funciona En el país Porque se dedican A otra cosa En fin Raúl Muchísimas gracias Por haberme permitido Hablar esta mañana Un abrazo Un abrazo para todos Y estamos en comunicación El próximo martes Justamente para analizar Un poco el trabajo De la terna O de la cuarteta En la primera final De la Copa Libertadores Gracias amigos Un fuerte abrazo Buenos días Buenos días Mi querido Fernando Chápez Bien vamos a una pausa Y volvemos con más Super Deporte Esta mañana Día a día te levantas Para lograr tus metas Para construir tu futuro Para ser exitoso En la Universidad A las Peruanas Te formamos para que logres Todos tus objetivos Con moderna infraestructura Docentes de primer nivel Y clases teórico prácticas En las que vas desde el inicio Tu profesión Vive tu profesión Vive tu vocación Vívela en la UAP Infórmate en UAP.edu.p Amigo miembro De nuestras gloriosas Fuerzas Armadas La cooperativa A las Peruanas Ofrece una gama De préstamos A bajísimos intereses También contamos Con servicios de hospedaje En sus hostales Granada y Virreyes Beneficio de previsión social Colegios Institutos Convenios con instituciones De prestigio CPRE UAP Y la Udiversidad A las Peruanas A nivel nacional Y su modalidad A distancia Aún no eres socio ¿Qué estás esperando? Ven e inscríbete Y goza de nuestros servicios Y beneficios Visítanos Girón Pachacútec 2052 Jesús María A media cuadra De la esquina Salaguerri San Felipe Y en provincias Con nuestros delegados A nivel nacional Visita nuestra página web www.alaspe.pe Amigo conductor ¿Cansado de las malas experiencias En los combustibles? Servicentro A las Peruanas Es la solución Ubícanos en la avenida Venezuela 3343 Cruce con avenida universitaria Aquí encontrarás combustibles de calidad y al mejor precio Tenemos todo tipo de gasolinas Petróleo GLP GNV Lubricantes de reconocidas marcas Alineamiento Balanceo Lavado y engrase Enllante y desenllante Atendemos las 24 horas Tú eres el dueño de tu destino Haz la diferencia Y atrévete a ser mejor En el Instituto Superior A las Peruanas Conviértete en profesional técnico En las carreras de administración Contabilidad Informática Y marketing Convalida con la universidad A las Peruanas En corto tiempo Y con la mejor inversión Instituto Superior A las Peruanas Calle Antequera 110 Altura de la cuadra 29 de la avenida Arequipa Macro Sport Líderes en infraestructura deportiva Los mejores productos certificados Césped sintético deportivo y residencial Árboles ornamentales Vistas atléticas Pisos poliadherentes y modulares Diseño de espacio deportivo Construcción Eliminación y mantenimiento Macro Sport Césped sintético y equipamiento deportivo Visítanos en la avenida República de Colombia 174 San Isidro Teléfono 7595774 O al correo Informes Arroba Macro Sport Y nuestra web www.macrosport.p Eseful La primera escuela de entrenadores de fútbol Con la experiencia y la calidad de sus enseñanzas Hablan por sí solo De técnicos que han egresado de sus aulas Y que ahora son referentes importantes en el fútbol peruano Eseful cuenta con filiales en todo el Perú Eseful otorga título a nombre de la nación Eseful Los espera en Recuay 796 En Breña Teléfono 424-2429-6356-110 Eseful Si la vida te sonríe, tú pides más Sí, 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 más Y si te va muy bien, no te conformarás Sí, 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 más Apuntar más alto, nunca estar de más Sí, 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 más deportes reunidos en un mismo lugar, Parque de la Muralla del dieciséis al dieciocho de noviembre, de diez de la mañana a ocho de la noche Campeonato Panamericano de Cheerleading, Campeonato de Fisicoculturismo, Campeonato de Coreografías de Fitness y Danza Deportiva Gracias al apoyo de Super Deporte Ecoradio y la Municipalidad de Lima, te esperamos Joven estudiante ¿Quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet Considerada como la mejor del Perú, Pedro Paulet Amigo, amiga, usted quiere tener un departamento en el distrito más comercial de todo el país, en San Isidro el edificio La Florida ubicado en Pasaje La Florida 154 ciento cincuenta y ocho a cinco minutos del centro financiero de San Isidro y a quince minutos del centro de Mirafores le da esta gran oportunidad un edificio de cuatro pisos dos departamentos por piso el primer piso ciento veintitrés metros cuadrados doscientos veinte mil dólares segundo y tercer piso noventa metros cuadrados doscientos mil dólares cuarto piso duplex ciento sesenta metros cuadrados doscientos cincuenta mil dólares una gran oportunidad para que usted haga realidad el sueño del departamento propio en San Isidro informes al noventa y nueve noventa y uno veinte trescientos reitero noventa y nueve noventa y uno veinte trescientos pida informes y uno veinte trescientos excepcionales y uno o veinte trescientos Bien, vamos a continuar entonces, son las 9.08 minutos, ya hubo una resolución respecto a esto de los clubes profesionales que han cometido los deslices de no haber cumplido a tiempo con sus pagos puntuales en la planilla de los jugadores que son los empleados de los clubes, entonces han habido sanciones, ahí vamos a repetir cuáles son las sanciones en las que se han visto sometidos los clubes que han tenido, uno es el caso de Rosario, por ejemplo que ha sido la sanción más fuerte, 3 puntos le han quitado a Rosario y prácticamente con eso está al borde del abismo y muy probable que sea el otro equipo que acompañe a Comerciantes Unidos en el descenso de este torneo, lo que quiere decir que a los comerciantes que hicieron negocio no les fue bien el negocio, a los dos Comerciantes Unidos y a Comercio los dos se tendrán que ir a segunda división por el próximo año, claro que todavía no está definido el último, el primero sí ya está, Comerciantes Unidos no tiene salvación, ya está, pero Comerciantes todavía, o Comercio todavía podría, le queda un alito de esperanza, ¿es así o no? ¿Cómo está Leo? Sí, bueno Raúl, buenos días con todos los compañeros y los oyentes que nos escuchan. Mira, en la página de la asociación aún no está actualizada la resta de puntos a todos estos equipos a los cuales se le ha castigado, no vamos a recordarlo, son 3 puntos menos para Espor Rosario, y con esto ya Yacucho y Laúz están salvados prácticamente, 2 puntos para la Academia Deportiva Cantolado y 1 para UTC Deportivo Municipal y Comerciantes Unidos, ¿no? Como reitero, todavía no está actualizada la tabla en la página de la asociación, pero ya simplemente a la espera de que se actualice Comerciantes Unidos se quedaría con 39 puntos, se quedaría a 7 de Unión Comercio, que tiene 46, y prácticamente basta un triunfo de Unión Comercio en la próxima fecha para que Espor Rosario sea junto a Comerciantes Unidos los dos equipos que estarían descendiendo a la segunda división del próximo año, ¿no? Este, ya como lo hemos comentado también, Laúz, Ayacucho, Boys y la Academia Cantolado ya prácticamente respiran aliviados porque ya están fuera de la zona del descenso y como digo, no solo faltaría un triunfo de Unión Comercio en las últimas 3 fechas para que ya Espor Rosario y Comerciantes Unidos sean oficialmente los descendidos a la segunda división del 2019. Esto, qué pena que suceda esto, que por cuestiones faltadas al reglamento, que establece pues la puntualidad en los pagos de los equipos profesionales, no ocurra esto y tengan que perder en la mesa, se tenga que ir a segunda división por haber faltado a estos requerimientos. Ahora, en el caso de Espor Rosario, ¿le queda todavía? ¿Puede apelar o no puede apelar? Todos pueden apelar. Y hasta que no esté consentida la resolución de primera instancia, no se les puede quitar los puntos en la tala de posiciones, ¿no? Esto ha sido publicado recién ayer, comunicado me imagino ayer a los clubes, por lo tanto recién están en plazo para apelar, no sé si será uno, dos, tres días de plazo para apelar. Y bueno, tanto pueden apelar la resta de puntos como las multas pecuniares que le han puesto a algunos clubes. En el caso de la U, son seis UIT las que le han impuesto. ¿Seis o dos? No, seis UIT. Oigo, no. Lo que pasa es que son dos multas, una de dos y otra de cuatro. Bueno, dentro de lo malo es mejor que le quiten... Es mejor y si la pagan dentro de 15 días, creo, le hacen el 50% de descuento. Así mismo Jacobo haciendo descuento, ¿no? Pagas. Money, money, entonces paga rápido y te acorto la deuda. Porque creo que ya estamos con el doctor Chiri Raúl para hablar sobre este tema que está en vigencia. Muy bien. Le damos la bienvenida al doctor Oscar Chiri esta mañana aquí en Super Deporte. ¿Cómo le va, Oscar? Buenos días. Muy buenos días, Raúl. Buenos días a todos. Bien. Ya es el conocimiento de todos. Esta carta, este como enviada por la FIFA a la Federación de Fútbol, donde señala... O sea, es repetitivo lo que dijo en anteriores cartas de una probable sanción a Perú. No, ya no dice probable, sino una sanción a Perú en caso de que el Congreso en segunda votación reafirme lo acordado en la primera. Es decir, derogar los artículos de la ley, de esta ley llamada con propiedad la ley Oviedo. ¿Cuál es su impresión de esto, Oscar? Bueno, Raúl, en realidad es algo que se debía venir. Lo hemos conversado varias veces. He tenido la oportunidad de escribir algunos artículos y compartirlo en redes sociales. Y he adelantado que, de una u otra manera, el único discurso y versión oficial que ha estado recibiendo FIFA hasta este momento respecto a lo sucedido en Perú es de parte de los voceros oficiales de la Federación. Y ni siquiera hablamos de toda la Federación en su conjunto, porque entendamos que la Federación es un órgano cristémico, integral, ¿no? Que tiene a la Asamblea General o Asamblea de Bases como órgano máximo y luego tienes a la Junta Directiva. La Junta Directiva, de hecho, y hemos escuchado entrevistas al vicepresidente. Bueno, vamos a ver, se cortó, se cortó la comunicación. Vamos a ver si la recuperamos con Oscar Chiri, abogado y especialista, especialista en estos temas deportivos, que nos está haciendo referencia a este asunto engorroso para el fútbol. Los peruanos, la verdad, que no hubiéramos pensado que esto podía ocurrir así de esta manera, pero está pasando. Entonces, las opiniones de personas como Oscar Chiri, ya lo dijo Yori Balbovino hace unos momentos, es muy importante para dar una claridad más al público, al común de la gente que sigue el fútbol en nuestro país de esta situación. Lo escuchamos, doctor Oscar Chiri. Bueno, vamos a ver, se producen estos problemas de interrupción telefónica, la verdad, no los operadores en la radiofonía, en la radiofonía peruana no son las mejores, lo mejor es una telefonía. Siempre hay estos cortes que se suceden abruptamente cuando uno está realizando alguna comunicación de importancia como la que en estos momentos establecemos. Bueno, luego recuperaremos la comunicación con el señor Chiri. Pero esto hacía referencia al caso de universitario, o sea, no son dos, sino son... No, son seis. Lo que pasa es que parece que, lo que siempre digo Raúl, las resoluciones se leen completas. Entonces, en la primera cláusula de la parte resolutiva de la sanción, Raúl, nos imponen dos U y T a la U, pero en la siguiente cláusula nos imponen cuatro. O sea, que sumar dos más cuatro. Y en la siguiente cláusula es donde hablan este tema del descuento, ¿no? Dos por uno, si pagas dentro de un plazo estipulado, 50 puntos de reacción, como cuando se pagan las papelitas de tráfico. Así es igual. ¿No? Cuando las pagas antes de los siete días, no sé cómo es, que te descuentan 80% o algo así. Pero creo que ya recuperamos la comunicación con el doctor Oscar Chiri. Bien. Doctor Chiri, se cortó la comunicación. Bueno, esto ya escapa a nuestra voluntad. Está usted haciendo referencia precisamente a la pregunta que le hiciéramos. ¿Qué decías que, en realidad, incluso en el mismo seno del directorio, por los trascendidos y declaraciones de uno de los vicepresidentes, el señor Lozano, la posición del directorio no es la misma de los voceros oficiales de la federación, que son los que han transmitido la versión, entre comillas, oficial a FIFA. Entonces, hoy día lo que tenemos es ya básicamente el desenlace de todos estos informes y comunicaciones que ha estado recibiendo FIFA sobre la posición de la federación y el daño que le generaría a la federación peruana de fútbol el tener una derogatoria del tema del artículo que aprobaba el mandato de Oviedo o la modificatoria de la ley de Oviedo. Eso es, en el fondo, lo que tenemos. Lamentablemente, FIFA está aceptando esta posición. Ahora, la está aceptando en la medida que se han quejado inmediatamente los miembros de la junta directiva de la federación de fútbol. Es que, Raúl, tenemos que entender una situación, y esto yo lo estoy deduciendo a partir de las comunicaciones de FIFA y las declaraciones del señor Matute. En el mes de diciembre, o fines del año 2017, digamoslo, la federación peruana de fútbol recurrió a FIFA para solicitarle su intervención con la finalidad de justificar ante el Congreso la necesidad de que se promulgue una ley especial para poder modificar los estatutos y llevar adelante la adecuación de la federación peruana de fútbol. Y dentro de estos elementos, también se inaló a FIFA que era necesaria esta norma porque existía una injerencia del Estado, del IPD, dentro de los asuntos de la federación o podía existir, y esto no se podía permitir. Entonces, ya tenemos esta versión que viene desde fines del año 2017 o comienzos de 2018 y que es el sustento final de la formulación de la ley Oviedo, de la misma ley Oviedo. Correcto. Entonces, si nosotros nacemos, o sea, tenemos claro que ese es el nacimiento o este es el elemento inicial, principal que FIFA ha tenido, y luego, después de muchos meses, viene la federación y le dice ¿Te acuerdas cuando te vine a buscar? ¿Te acuerdas que te dije que yo necesitaba la ley? Que finalmente se promulgó. ¿Te acuerdas que te dije que sin esa ley no podía hacer nada? ¿Te acuerdas que además, producto de ello, me he comprometido contigo FIFA a hacer determinadas cosas así? Fíjate que hoy día el gobierno está dejándola sin efecto. Ese es el mensaje que está recibiendo FIFA. Y en realidad, como lo hemos analizado, no estoy hablando solo yo. Me imagino que has tenido la oportunidad de conversar con Johnny Valdovino, con otros abogados más que conocen el tema, y todos te viven de haber dicho más o menos lo mismo, que la modificatoria de la ley y la derogatoria de la prórroga del mandato no afecta para nada la posibilidad de modificar los estatutos sociales. Que la posición que está haciendo la federación es absurda. Que en realidad, en el fondo, lo único que estás haciendo es defender o tratar de defender a una persona para prorrogar el mandato de esta persona, sin sustento alguno, porque en el fondo lo que está sucediendo es que es el Congreso que en su momento se involucró en los asuntos internos de la federación y producto de ello llevó a cabo una injerencia en la autonomía de la federación. Esa es la realidad. Es la realidad, estamos de acuerdo. Y coincide también con lo que nos dijo Johnny Valdovino hace media hora en el programa. La injerencia, ¿y por qué la FIFA, si califica de injerencia del Estado peruano a un asunto deportivo privado como es la federación de fútbol, dice injerencia del Estado? En ese momento no dijo nada la FIFA. O sea, se aprobó la ley, se aprobó la ley lo más rápido posible pasando encima por la comisión que tiene que pasar, ¿no es cierto? Y llegó al pleno y la aprobaron en un TAS, así lo más rápido posible. Ahí la FIFA no dijo nada. Para la FIFA ahí no había injerencia. ¿Eso sí está claro? Es clarísimo. De hecho, en su momento, o probablemente sí hubo injerencia, pero volteó hacia un costado y no miró. Y eso es muy grave, porque en realidad deja abierta la posibilidad para que en cualquier momento un gobierno pueda decidir prolongar el mandato de una junta directiva y afectar la autonomía de cualquier federación. No solo la Perú. Es un absurdo, es un absurdo total, ¿no? La verdad es que, mira, yo soy una de las personas que más defiende la autonomía de la federación, pero no autonomía dentro de un marco normativo general. O sea, no es una isla. La Federación Peruana de Fútbol es una persona jurídica constituida bajo las leyes de la República del Perú. Tiene que respetarlas. Entonces, el Perú, dentro de la especificidad del deporte, que es un concepto muy importante e interesante que ha venido desarrollándose en los últimos 20 años, el Perú, como cualquier otro gobierno, debe respetar la autonomía de la federación deportiva. No solo la de fútbol, de todas las federaciones deportivas. Y lo ha venido haciendo, Raúl. Entonces, si lo ha venido haciendo, es un absurdo, de nuevo, que se pretenda justificar que solo con la ley de fortalecimiento puedes tú mantener esta autonomía y además llevar a cabo el proceso de modificatoria. Realmente, más allá de la amenaza, advertencia, o como quieras llamar, de la FIFA, lo que debería suceder es que el Congreso apruebe en segunda votación esta derogatoria y modificatoria parcial de la norma. Este, doctor Chiri, lógico, coincido con usted, pero por el momento del Congreso no va a aprobar nada. Ahorita están viendo el tema Lavallato, Lavajato. Correcto. Creo que lo va a tener ocupado toda la semana. Y no es el único tema también que les está quitando, digamos, el sueño a los congresistas. También hay otros temas más ahí, ¿no? El caso Chávar y otro caso más. Probablemente este caso se vea de acá unos 10, 15 días, ¿no? Cuando lo puedan poner en agenda nuevamente. Pero, según hemos investigado, hemos hablado con Otto Malovino y con otras fuentes, hemos consultado con algunos periodistas en Paraguay, de las 10 federaciones que integran la Conmebol, ¿ninguna ha adecuado sus estatutos al modelo FIFA? Claro, lo que ha habido es una adecuación de estatutos de manera, digamos, que ha tratado de llevar adelante el sistema FIFA, pero no lo ha llevado totalmente. El primer ejemplo es el caso de Argentina. Mira, por ejemplo, en el caso de Argentina, tú tienes que esta democratización de todos los agentes que intervienen en el sistema del fútbol, no ha sido tan importante como se esperaba, porque la participación de árbitros, fútbol playa, futsal, entrenadores y jugadores, llega al 10.4% de la asamblea de bases, si no me equivoco. ¿Ok? Más o menos ese es el porcentaje. Pero, ¿qué es lo más interesante? Que en el caso de Argentina, por ejemplo, quienes participan en la asamblea de bases no son los jugadores, sino son los exjugadores. O sea, en el caso de Argentina, los exjugadores, o sea, los que ya se retiraron, tienen o han tenido que constituir una asociación de exjugadores, y ellos a su vez poder nombrar a un representante para que participe en la asamblea de bases. Y este no es el proceso que tú lo veías en el Estatuto Modelo FIFA, porque en el Estatuto Modelo FIFA quienes tenían que participar eran los jugadores, no los exjugadores. Es que ese modelo, doctor, me hace acordar en la época de Velasco a la comunidad laboral. Es que, en realidad, yo te diría que hasta cierto punto están tratando o han tratado de ampliar la base de participación en los procesos electorales. Porque, como tú recordarás, Loxito, lo que ha pasado en Uruguay, la intervención de la asociación uruguaya se da porque de los tres candidatos que postularon, solo uno pasó al examen de idoneidad. Los otros dos no lo pasaban. Y entonces FIFA te termina diciendo, oye, con esta estructura que tienes actualmente en Uruguay, voy a tener este problema siempre. Y entonces esto no es una elección correcta. Y por eso es que fomento la modificación del Estatuto para implementar el Estatuto Modelo. Esa es un poco la idea de Uruguay. Pero si ahí sigues el caso de Bolivia, por ejemplo, en el caso de Bolivia que se ha modificado el Estatuto para, entre comillas, adecuarlo al Estatuto Modelo, la participación de entrenadores, árbitros, futsal, fútbol femenino, fútbol playa, llega al 6% de la Asamblea de Bases. En otras palabras, el 94% está en poder de quién? De los profesionales y de las ligas. O sea, es exactamente el mismo sistema que existía hasta antes de la aprobación del Estatuto. ¿Y qué sucede con las demás asociaciones? Chile está llevando a cabo elecciones con el Estatuto anterior. Y ojo, recordemos que el presidente de Chile sí está con el proceso penal activo en Estados Unidos. Claro. Porque, ok, a diferencia de lo que sucedió con Manuel, él sí lo tiene activo. Con lo cual el tema de corrupción, el tema de problemas dentro de la estructura de la Federación Chilena es muchísimo más grave de lo que terminó sucediendo en Perú. Y ahí no les están obligando a adecuar el Estatuto como lo que comienza a sucede en Perú. ¿Y a Brasil le van a obligar a adecuar su Estatuto? No, ese es otro tema bien especial, bien complicado. ¿Recuerda usted, doctor, cuando México falsificó partidas y lo sancionaron y cuando Brasil falsificó partidas y no lo sancionaron? Sí, pues, sí. ¿No? Es súper complicado. No, la vara es muy distinta, ¿no? Mira en Paraguay, este tipo. O sea, Paraguay... Claro. Domínguez es de Paraguay, correcto, presidente Comebol. Y en Paraguay no estás obligando a la adecuación de los Estatutos. A ese nivel estamos. O sea, no estás llegando a la adecuación. Estás haciendo algunos cambios respecto al tema de licenciamiento, pero no estás como sucede con Perú. De hecho, el caso de Perú es el único en el cual la Federación va, solicita una ley especial y encima le dice a FIFA tengo que llevar a cabo este proceso sí o sí y tengo que establecer una hoja de ruta. Es un absurdo. O sea, realmente, digamos, no logras entender las razones que van detrás de toda esta situación. Pero por otra parte, todavía la ley está vigente, está firme la ley. La ley no ha sido derogada. Los acuerdos que se han tomado en la última Asamblea de Bases, que ese es otro tema aparte, pero en tanto y cuanto no sean formalmente impugnados, también están firmes los acuerdos. Entonces, ¿cuál es el problema? Ese acuerdo, Fito, solamente lo único... O sea, en realidad, te voy a decir que ni siquiera hay un acuerdo, porque si tú lees la agenda de esa Asamblea, lo único que era la agenda era informar a la Asamblea de Bases respecto a la hoja de ruta suscrita con FIFA respecto a la adecuación de los estatutos. Informar. Informar nomás. Correcto. O sea, ahí no tienes una propuesta de prórroga de mandato, no tienes una propuesta de prórroga de junte, de nada, no hay nada, solamente es información. O sea, de hecho, una de las razones principales por las cuales el Club Sport Buencaio reclamó en ese momento, recordarás, es porque nosotros entendíamos que ese punto de agenda era un absurdo y que en el fondo lo que buscaba en Asamblea era aprobarse algún tipo de modificación del estatuto que no había sido agendado. Entonces, estimábamos la posibilidad de que esto se manejase a través de una Asamblea Universal que pudiese ser autoconvocada en el mismo momento. Y por eso reclamamos, recordarás, y además dijimos que no íbamos a asistir y no asistimos. Por lo tanto, el único punto de agenda fue informar respecto a la hoja de ruta y no hubo otra cosa. Y si quieren que se haya aprobado algo, ¿qué habrá sido? Se aprobó el informe presentado por el señor Matute respecto a la hoja de ruta suscrita con Cofifa. No hay otra cosa. O sea, en términos laxos, podría decir, en la medida que la federación ya tiene una hoja de ruta, que son esas fechas que están en la carta de FIFA del día de ayer, entonces tiene que hacer lo necesario para implementarlos. ¿Qué cosa es lo necesario? Bueno, ahí viene, pues, llamar a una Asamblea y tomar decisiones. Por ejemplo, nombrar una junta transitoria para que esta junta transitoria, al vencimiento del mandato del señor Oviedo, lleve adelante el proceso de adecuación. Podría llegarse a eso, entonces, doctor Chiri, que se determine, bueno, tiene que ser de acuerdo a reunión de Asamblea, que nombrar una junta transitoria. Esta junta transitoria tendría que determinar el futuro, bueno, el proceso de adecuación a los estatutos y, obviamente, vamos a decir, de alguna manera, extender el mandato de la actual junta directiva. ¿Esto es así? Raúl, en realidad eso podría ser así, pero si hacemos un resumen de la posición de señor Matute y hacemos un resumen de los spots publicitarios sacados por la federación, no quieren eso. O sea, la versión de la federación es sin la ley Oviedo no puedo hacer nada. Sin la ley Oviedo la federación va a ser intervenida por el ITV y por el Estado. Sin la ley Oviedo no voy a cumplir con mis compromisos. Sin la ley Oviedo no soy nada. Ese es el mensaje que están lanzando. Y eso no es así. Es un mensaje vivo. Existen alternativas. Hay alternativas. Hay alternativas para solucionar el problema. Y que podría ser la intervención de FIFA, decir ellos, una comisión de trabajo, manejar la federación en procura de una forma, digo, hacer un trabajo para provocar el nombramiento o efectivamente la convocatoria a elecciones en la federación de fútbol, mientras se sigue el trabajo, en esta comisión de trabajo, elabora o adecua los estatutos y con eso estaría solucionado el problema. Creo que es así para graficar un poquito más claro al público que esté escuchando. Claro, pero eso sucedería en la medida que hubiera la voluntad de los voceros oficiales de transmitir esto a la FIFA, pero no es así. Entonces, mientras el mensaje siga siendo el mismo, estamos con el problema de esta carta que el buro ha decidido la suspensión. Ahora, entendamos cómo es la organización de FIFA. O sea, el máximo órgano es el Congreso, que equivale a la Asamblea, ¿correcto? Debajo está el Consejo Ejecutivo. Y el Consejo a su vez tiene un petit comité, como si fuera, digamos, una junta de emergencia. Esa junta de emergencia petit comité se llama buro. Si tú lees la carta, quien ha acordado la suspensión inmediata es el buro. No es ni el Consejo ni el Congreso, ¿correcto? Y de acuerdo a estatutos de FIFA, si el buro adopta una decisión de esta naturaleza, solo lo puede hacer en casos de grave afectación a los principios y estatutos de la FIFA. Y además tiene que someterlo al primer consejo que se lleve a cabo de manera inmediata para determinar si es que lo confirma o no. Y la decisión del Consejo a su vez tiene que ser sometida al Congreso de la FIFA para que sea el Congreso el que lo decida. Claro, doctor Chiri, pero el problema acá es que la FIFA elabora esos documentos alimentado por la versión que da Oviedo Matute. Y Oviedo Matute no es todo el directorio. Podrían también preguntar a, por ejemplo, Lozano o Chukisuta, que tienen una versión diferente a la que puede tener Oviedo. Entonces, lo que haría, yo presumo que lo que haría Oviedo, y ustedes abogados saben, sería en ese Congreso allanarse y decir que todo lo que ha hecho no es cierto. Entonces, el Congreso va a aceptar. Acá estamos partiendo de que de acá están mandando información errada, información tendenciosa, información no correcta. Pero fíjate, a uno del supuesto de una suspensión, que aparentemente es el camino al que vamos a llegar por culpa de los joceros oficiales de la Federación, pues esto no es culpa del Congreso. No es culpa, y si el presidente promulga la norma, no va a ser culpa del presidente y de ninguno de los abogados que tenemos una opinión distinta a la de los joceros oficiales de la Federación. Esto es única y exclusiva responsabilidad de la Federación, perdón, de los joceros oficiales de la Federación que mandan esta información a FIFA. Entonces, en el supuesto que se llegara a esta situación, automáticamente se activa un derecho a favor de todos los que forman parte de la Federación Perón de Fútbol. Me refiero, por ejemplo, a las ligas, me refiero a los clubes, y aun cuando en el estatuto actual no aparecen todavía como parte de la Federación los entrenadores, los árbitros, los jugadores, futsal, fútbol feminismo, fútbol playa, todos ellos pueden recurrir primero a la FIFA con una carta, como en su momento lo hizo los jugadores y los entrenadores y, perdón, y los árbitros de Uruguay pidiendo la intervención, ¿ok? O caso contrario, puedan recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo y pedir una medida provisoria para que se vea de inmediato la situación. O sea, evidentemente, digamos, se activan una serie de mecanismos que pueden permitir generar un corte definitivo. O sea, la manipulación de información, la entrega parcial de información, el inducir en error a los agentes que toman la decisión a través de entregar información que no es completa, o sea, tiene que pararse en algún momento. El fallo que salió hace poco en Europa en un tribunal de Bruselas, me parece, donde dice que cualquier persona bajo el manto de la FIFA, o el Comité Olímpico, no tenga que recurrir necesariamente al TAS, en ese caso, ¿podrían acá recurrir a la justicia ordinaria? Hay que analizarlo, porque eso no fue en última instancia. Primero fue una decisión del Tribunal de Bruselas, el Tribunal de Apelación, y todavía se tiene que ir a una última instancia, y no fue el Tribunal de la Unión Europea, que ese sería el que ordenaría de una mejor manera en la regla ante FIFA, ¿ok? Pero, digamos, si tú revisas el análisis de la resolución, tiene mucha lógica y sentido, es decir, te dicen, oye, por más que seas FIFA, tú no puedes vulnerar derechos que son fundamentales de personas naturales y jurídicas, bajo el pretexto de que se tienen que aplicar tus normas específicas o especiales frente a lo que es la legislación o los derechos fundamentales en general. Entonces, en ese sentido, te abre la posibilidad, la resolución lo dice, de poder recurrir no solo a los tribunales suizos, sino en general a cualquier tribunal de cualquier país donde alguna federación tenga su domicilio. Entonces, hay una posibilidad de recurrir acá, sin embargo, personalmente opino que lo mejor sería seguir el canal que está incluido en el propio estatuto de la FIFA, que sería recorrer al tribunal de arbitraje. Entonces, los miembros de la asamblea de bases tienen en sus manos la decisión, ¿no? Claro, pero puede ser de manera individual. Recuerda que Huancayo, por ejemplo, ha establecido una posición completamente, digamos, de principio respecto al cumplimiento de los estatutos y la legislación y ha denunciado a Diego Yamatute ante el Tribunal, ante el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte. Sí, sí. Correcto. Y bajo ese mismo criterio, estoy seguro que Huancayo no tendría mayor ocasión en ser uno de los que lidere una impugnación de una decisión de suspensión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Ojo, recuerda, Fito, que en Uruguay los clubes profesionales han recurrido al taso oponiéndose a la intervención de FIFA. Sí, sí. Y es más, la misma FIFA le pidió al Congreso que intervenga y el Congreso de Uruguay dijo, eso no es mi problema, eso es un tema privado que lo resuelvan ellos. Exactamente. Así es que ya, digamos, la cancha está, todavía lamentablemente está inclinada y se está comenzando a emparejar. porque esta careta, esta situación de información no completamente transparente se está transparentando. Yo realmente, más allá de estos modos y amenazas que existen, yo espero que sea un análisis serio en el Congreso y que en su momento se pueda llevar a cabo una correcta votación y la cual debería ratificarlo votado en primera instancia. Así es, en un tema que no debió inmiscuirse el Congreso pero que lo indujeron a ellos y pisaron el palito y ahora no saben cómo salir porque la verdad dar marcha atrás cómo quedaría el Congreso. No creo que esto suceda. Así que lo más probable es que en segunda votación se ratifique lo hecho en primera en un tema que compete única y exclusivamente al fuero deportivo y el problema lo creó la misma Federación de Fútbol. La misma Federación de Fútbol que no se lave las manos aquí. Ellos crearon el problema ellos tienen que resolverlo. Ellos tienen que resolverlo. Ahora, yo quiero ir a una última pregunta doctor Chiri. ¿Cuál es la ¿cuál es la real intención de esta gente que llame ese matute Oviedo de mantenerse férreamente en esta situación? A Oviedo será pedido por todos los fueros aquí en el país en el ámbito deportivo en el popular en fin el mismo Ministro de Educación lo pidió aquí lo dijo públicamente en el programa que dé un paso de costado el señor Oviedo para para estar el asunto para que no esté involucrando la imagen de la Federación de Fútbol pero sin embargo este señor no lo hace. ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál crea su criterio doctor Chiri que sea el fondo del asunto para que esté actuando con terquedad este señor? Y el problema es él el problema es él pero él sigue manteniéndose en el cargo y realmente se crea toda esta polución que como usted mismo dice tiene solución al tema pero que no tendríamos que estar preocupados ahora en este tema sino hablando de los progresos del fútbol de la reestructuración de la agenda de ese formato de trabajo futuro en fin que no se dice nada porque no hay nada preparado La verdad es que Raúl no sé la razón de fondo o sea yo traería un tema de especulación que trato de evitar siempre no lo sé pero hoy día incluso el ministro de educación hace 40 minutos aproximadamente en un programa periodístico de radio y televisión ha vuelto a reiterar lo mismo que solicita al señor Oviedo que evalúe dar un paso al costado porque definitivamente la situación se está volviendo bastante inmanejable entonces y de hecho ya ha reconocido lo ha dicho también públicamente que el Estado como tal respeta la autonomía que existía con la ley del deporte y que se mantiene con esta nueva ley o sea que no ha cambiado nada que existía que no se ha metido y no se va a meter ya lo ha dicho el ministro de educación no se ha metido y no se va a meter los temas de la federación son temas de la federación por supuesto porque la autonomía está reconocida o sea no ha sucedido pero bueno ese es el estribillo que están cantando y bueno que lo han comprado afuera lo han comprado afuera bien doctor Chiri como siempre muy reconocido por su presencia en Super Deporte estaremos nuevamente esto porque este tema se convierte en una novela una especie de novela turca que tiene que llegar a un final que no tiene por qué perjudicarse el fútbol peruano de eso estamos completamente seguros pero vamos a ver qué pasa en los próximos días así que debemos estar tranquilos este doctor Chiri como usted lo manifestó ya en más de una oportunidad lo ha ratificado también el mismo vicepresidente lo ha dicho nosotros que es lo mismo el suelo está parejo no hay por qué brincar entonces pero es bueno seguir atento a todos estos mensajes este que evidentemente tienen pues un trasfondo ¿no? y son esos mensajes enviados por la Federación de Fútbol que prácticamente me parece a mí que que los ha llevado a un terreno escabroso a los señores de la FIFA que están simplemente creyendo de un solo lado pero no apuestan por el otro la otra el otro lado que es la la opinión valedera que son quienes están involucrados en el fútbol precisamente así ok Ron bien gracias por por darme la oportunidad de compartir con ustedes un tiempo igualmente para usted Oscar don Oscar un abrazo muchísimas gracias hasta luego Fito nos vemos bien tuvo Oscar Chiri este abogado especialista en temas deportivos en el tema del fútbol específicamente él es abogado también de representante legal del club este Huancaio que justamente ha hecho llegar una lo tiene en este momento está en en manos de la del Consejo Nacional de Justicia Deportiva del IPD donde justamente este documento de Huancaio cuestiona el trabajo del presidente Matute y el presidente Oviedo o sea eso está en manos ahí está en poder del Consejo de Justicia del IPD que todavía no sabe cómo es la situación está presentada está en trámite pero en este momento todavía el Consejo está en plan de renovación de la autoridad así es tengo entendido que habrían presiones para que el IPD no reconozca las elecciones y convoca nuevas no sé espero que ese tema no pase porque incluso el día sábado creo Raúl han sido las elecciones de la Federación de Ajedrez donde ha sido elegido una persona de apellido Vergara que él fue el presidente del comité electoral cuando se eligió a Boris Azquez que estaba tachado y lo dejó participar y tachó a la otra lista y a la otra lista ni siquiera la dejaron entrar al local del comité olímpico peruano hay un video al respecto espero que el Ministerio de Educación y te voy a hacer llegar al ministro todos estos temas para que los pase vean porque si no acá en las federaciones siempre van a ver ese tipo de cosas eso pasa en una federación pequeña como la Jerez pero eso en la instancia superior es el IPD es el IPD el que tendría que recibir esta queja no funciona Raúl el IPD debería funcionar no funciona se va a agarrar de que están en pleno proceso de renovación del consejo el consejo pero el IPD como tú dices si funciona para otro tipo de cosas en la parte operativa debe funcionar y debe impedir ciertas cosas lo que tú dices es serio pues este señor que ahora dices tú no está seguro que sea este señor Vergara ya y ha presidido el comité electoral cuando fue elegido el cuestionado Boris Sáquez estaba tachado y le permitió y a pesar que después el propio tribunal lo destituye porque estuvo mal elegido ya y ahora lo eligen a él no eso si es raro pero lo peor es a la otra lista la tacharon y según veo en el video han estado hasta con policía que fue a constatar en la puerta del comité olímpico pero no ahí en la avenida este es en la avenida del aire ¿no? si ya no dejaban entrar a la otra lista bueno que que oscuros intereses habrá en todo esto la verdad bueno vamos a tratar de de agenciarnos el o tratar de conversar con este señor que ha sido electo presidente de la Federación de Agendres para que nos explique cuál ha sido el mecanismo el cual lo han elegido a él porque nos parece un poco un poco raro esto ¿no? suena un poco raro según lo que tú expresas pero en aras de aclarar y que la comunidad deportiva que el país que escuche el programa sepa cuál es la verdad de todo esto porque no podemos ya estar caminando entre 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 piedras pues y yo creo que el deporte necesita transparencia en todos sus efectos en todos sus efectos sabidos y por haber el deporte tiene que estar transparente ¿qué otro interés morboso por lo bajo puede haber pues en muchos dirigentes que buscan a trancas y barrancas elegirse como como ejecutivos de una organización deportiva yo no lo entiendo cuál es el interés si el interés de servir la voluntad y la vocación es de servicio no tendría mayor problema hay mucha gente que quiere servir no servirse del deporte sino servir al deporte que ese esa es la sustancia de todo eso servir al deporte yo no me puedo meter pues por supuesto que voy a ganar réditos los réditos son hacerme conocido como se dice meterte ponerte en pantalla para que te conozcan la gente y las situaciones colaterales se van a dar eso caen por su propio peso lo cual es es atendible tampoco uno puede criticar eso pero que trabajen que haya transparencia que trabajen pero hay mucha gente que busca este camino para llegar rápidamente a lo desconocido a otros terrenos que nosotros desconocemos eso es lo preocupante bien vamos a seguir porque en los últimos minutos pero ahora vamos a una a una pausa la última del programa la última pausa comercial del programa y luego no el congreso del escano está en la idea ah estamos con el congresista Johnny Lescano bien le damos la bienvenida entonces al congresista Johnny Lescano esta esta mañana y le agradecemos al congreso del escano nos está atendiendo está saliendo una reunión así que hacemos una breve entrevista Raúl muy bien ¿cómo está congresista? buenos días muy buenos días y pues seguimos en estas sesiones donde estamos analizando el informe de la del caso la vallato de las coimas de las empresas brasileñas a varios políticos es presidente y estamos en sesiones continuadas del día de ayer pero a vuestra disposición si lo molestamos breve instante no más sabemos que hay un tema no te preocupes un tema muy importante congresista no sé si usted ha leído el comunicado recientemente enviado por la FIFA respecto a este tema de la ley 3727 ¿cuál es su opinión? yo creo que son aseveraciones bastante inaceptables porque la Federación Internacional de Fútbol tiene que entender que nosotros somos un país soberano que hay personas acusadas de graves delitos de graves hechos que están frente a una federación de fútbol lo que tenemos que corregir eso somos nosotros los peruanos no podemos dejarlo así y decir oiga señor si ustedes hacen un cambio lo sacamos del mundial lo desafiliamos eso no tiene sentido porque repito son personas que le están haciendo mucho daño al Perú y la FIFA prácticamente en el fondo los está protegiendo eso es inaceptable entonces no nos olvidemos que la misma FIFA tuvo varias personas que presidían esta entidad internacional acusada de corrupción también parece que no cambian ¿no? entonces lo que nosotros tenemos que contestar respetuosamente es que nosotros somos un país soberano que no podemos estar protegiendo a delincuentes al frente de las acciones de fútbol tenemos que tomar cartas el asunto esperemos que la fiscalía también ya se pronuncia respecto a la situación del señor Oviedo pero es inaceptable estas comunicaciones que tan rápido sacan para proteger a personas que tienen grave responsabilidad más bien estos señores debían estar de acuerdo con el Perú con el Congreso de estar evitando que estas personas amplíen sus mandatos como Oviedo porque repito salió la primera ley irregular rapidísimo sin discusión alguna y ahí la FIFA no dijo nada ahí la FIFA cayó a todas voces ahí sí permitió que se amplíe indebidamente un mandato de un señor que está acusado de graves hechos y ahora que se quiere corregir ese asunto grave de delitos reclama yo realmente no entiendo a la FIFA yo entiendo ellos están jugando con el sentimiento del pueblo peruano amenazándonos que nos van a retirar de los mundiales y todo lo más me parece una conducta inaceptable repito se están jugando y se están escudando en el sentimiento de los jóvenes de la gente del Perú que siempre pues quiere tener un espectáculo de un mundial en su país pero nosotros rechazamos ese comunicado seguramente que lo vamos a evaluar en el Parlamento Nacional y tomar una decisión así es como dice el escano sobre todo que a nosotros nos quieren imponer una adecuación de estatutos que por otra parte la adecuación ya se puede dar con la ley actual que todavía está vigente la ley de fortalecimiento o con la ley modificada cuando ustedes en el pleno la modifique no va a afectar en nada pero de las 10 federaciones que conforman a la Conmebol no hay una que haya adecuado sus estatutos al modelo de la FIFA entonces a santo de que vienen ahora a tratar de atarantarnos con esa amenaza que la verdad que lesiona nuestra dignidad exacto si y como tú bien decías nosotros no estamos tocando la situación de estatutos la Federación Peruana de Fútbol puede seguir trabajando sobre sus estatutos la situación del estatuto todas las cuestiones internas lo único que hemos dicho es que esa persona que está frente a la Federación Peruana de Fútbol no tiene las condiciones morales para representar decentemente al Perú y no se le puede por lo tanto ampliar su mandato al 2020 lo único que está haciéndose es reponer la ley anterior y decir el señor el mandato de este señor ya lo termina el 2018 nada más eso no perjudica a nadie a nadie le hace daño al contrario se lucha contra la corrupción se lucha contra el delito se lucha contra las personas que tienen mala conducta entonces no le entendemos a la FIFA qué versión habrán llevado los señores de acá los representantes de la Comebol y de la Federación el otro día hicieron una presentación a la Comisión de Educación bastante lamentable que me parece pues que ahí hay la intención solamente de proteger a personas como el señor Oviedo que está acusado de graves hechos graves delitos lo que pasa que usted conoce por qué cayeron por ejemplo la anterior cúpula de la Comebol sobre todo que los 10 presidentes de las 10 elecciones terminaron arrestados y de los 10 9 han sido condenados el único que quedó libre porque no lo no lo encontraron culpable fue al señor Burga solamente los presidentes fueron procesados pero los segundos y terceros siguen en funciones Alejandro Domínguez era el tercero en ese momento porque el segundo era Naput Naput está ahora detenido condenado en Nueva York en el juicio que se hizo en el FIFA Gate y justamente fue la propia Comebol presidida por Domínguez la que entregó la laptop la nodu de Naput con lo cual lo incriminaron más entonces aquí por qué cayeron todos ellos por el tema de los hechos de televisión aquí con que está el escano lo que está en juego es el manejo de derechos de televisión que quiere ser el señor Domínguez actual presidente de la Comebol que quiere impedir el ingreso de Gold TV que es la empresa de Paco Casal que viene a ser una especie de competidor de él pero para lo cual necesita manejar el comité ejecutivo de la Comebol y el voto de Oviedo le es fundamental ese sería el valor en juego ah bueno ustedes saben porque ustedes conocen tienen mucha experiencia y conocimiento sobre los detalles y esas cuestiones ya específicas del manejo de las instituciones si es así hay una razón por la cual estos señores están impidiendo que se saque del cargo a Oviedo y también como tú explicabas muy bien otros intereses el Perú no puede prestarse una protección de esta naturaleza y por eso creo que ante esta comunicación de la ciudad hay que reunirse en el Congreso en la Junta de Portavoces y tomar una decisión sobre el particular pero qué bien que ustedes estén explicando estos detalles correcto ¿ha sondeado usted con sus colegas así brevemente? ¿qué percepción tiene? todavía no todavía no como estamos en este asunto del arraigato estamos viendo seguramente pasará el informe se aprobará esta semana y de ahí seguramente que veremos otros temas que también son ustedes Congresista Yoli Lescano como siempre usted muy generoso con sus minutos no, muchas gracias a ustedes más bien felicitarlos siempre por el gran trabajo que vienen a tiempo muy amable congresista Lescano hasta este momento hasta luego muy bien claro la posición de de Yoli Lescano congresista muy activo en el Congreso de la República que se aprueba totalmente esta actitud de la FIFA y es cierto somos un país soberano que no tenemos que vernos sometidos a estas corrientes exteriores contra tal de enmendarnos la plana cuando no existe la razón para ello un tema creado única y exclusivamente por la Federación Peruana de Fútbol y que tiene no tiene otro objeto otro objetivo que de proteger como él mismo dice a una persona que está cuestionada y que ha creado todo este alboroto porque lo más sensato hubiera sido dar un paso acostado simplemente eso se acabó el problema y él resuelve su problema fuera en la justicia ordinaria donde nadie tiene que meterse si es inocente en buena hora es inocente por supuesto que sea la justicia si es inocente será inocente pero por qué tratar de aferrarse al cargo y tiene gente que lo apoya gente que tiene pero cuánto gana esa gente al mes así es ese es el gran problema y lo arrastran a este señor a cometer estas infracciones que no tenía por qué haber hecho si ya lo hubiera hace rato atendiendo a este clamor se parase y sea a un costado sigan ustedes la federación no va a parar sigue trabajando todo en camino porque no tiene por qué parar absolutamente el proyecto está ahí hay que seguir trabajándolo pero vean ustedes toda la convulsión que ha creado simplemente por esta terquedad por eso yo le dije que es un choloterco pues por qué seguir cuando ya podía haberse solucionado cuando estamos hablando con el doctor Chile le puse el ejemplo si en Cuba se pueden adecuar los estatutos a los que pide el modelo FIFA pero yo iría un poquito más allá Cuba por ejemplo por poner un ejemplo y son muchos países más que podemos poner el ejemplo Cuba ¿puede adoptar el régimen de licencias? Cuba no pues entonces ¿de qué estamos hablando? no pues cada país tiene su realidad por supuesto su propia realidad a ver en antes se pasó a decirle cuando hablaba el doctor Chile ¿pero le puedes pedir fútbol playa a Bolivia? o sea seriónico sería pues incluso hasta hasta insolente insolente claro insolente mordaz no se hago ya te estoy metiendo el dedo en la herida ¿no? por favor ¿puedes pedirle fútbol playa a Bolivia? por favor pues ¿no? por eso es lo mismo hay 208 210 federaciones en todo el mundo 210 países cada país es diferente al otro no les puedes poner la misma cuestión que puedes hacer un marco global sí tú puedes decir el fútbol se juega con 11 jugadores perfecto pero el fútbol se juega con 11 jugadores y cosas de ese tipo pero las cosas internas ya no pueden normarlas no no pueden normarlas definitivamente bueno ese es un tema que ya te digo es una telenovela que va a continuar una nueva culebrona así es una nueva culebrona pero que va a tener no se preocupe va a tener un final feliz va a tener un final feliz pero a quien a hierro mata a hierro muere así es quien está ahorita abusando de los psicosociales pronto va a ser víctima de uno de ellos exacto exacto yo quiero recordarles a todos los amigos ya en la final del programa a todos los amigos que tienen aspiraciones a ser entrenadores de fútbol porque hay muchos jóvenes que en estos momentos aspiran a ser entrenadores de fútbol es una carrera realmente emocionante del deporte más popular en el mundo que es el fútbol y la escuela ese full la escuela de entrenadores de fútbol que ha formado están en vigencia muchos entrenadores que están en los principales equipos llámese segunda división primera división como a perú este trabajando egresado de las aulas de ese full la primera escuela de entrenadores de fútbol de nuestro país y no solamente eso porque también tiene una un trabajo adicional que es preparar arqueros los arqueros comenzaron como escuela comenzaron como escuela de arqueros y la sigue manteniendo entonces ese full se abre las puertas para que ustedes puedan participar de esta de estos estudios y próximamente graduarse como entrenadores de fútbol con título a nombre de la nación donde los espera ese full en su lugar en el recinto de ese full de toda la vida en recuay 796 en Breña o si no pueden ustedes pedir informes al 424-2429 o 6356-110 ese full la primera escuela de entrenadores de fútbol de nuestro país el tiempo los ha vencido mañana nos reencontramos con todos ustedes hoy hay hoy juega universitario 8 y media de la noche trae monumental las entradas a la venta a través de la etiquetera esta virtual yo en haz y para los que ya compran a última hora el ticket bus que siempre está a unos metros del óvalo o horchirí universitario deportivo municipal 8 y 30 ya universitario con esta no claro sudamericana copa sudamericana esto lo hace más interesante a un partido parece que los mexicanos no van a ir no van a ir nuevamente porque no les interesa es muy poca plata la que gana acá así es y este se corre hasta el octavo 4 cupos para las libertadores y 4 para sudamericana y se corre hasta el octavo nuevamente bueno ahí está la oportunidad al alcance de la mano al alcance de la mano que puede lograrse y mañana seguiremos comentando este azul que otro partido aparte de un municipal la universidad San Martín con Real Garcilaso a las 3 y 30 en el estadio Alberto Gallardo San Martín también con la lucha de llegar al octavo puesto para intentar un cupo a la copa sudamericana y Garcilaso que ya está lejos de clausura pero busca en el acumulado busca asegurar su último cupo para la copa libertadores porque también está a 3 puntos de alianza también se aferra a la chance en clausura está lejos en cuanto al acumulado podría llegar a la semifinal si es que pasa alianza Lima claro está a 3 puntos del cuadro blanqueazul así que también es un partido clave para los dos muy bien amigos mañana estaremos con el desarrollo de todos estos resultados buenos días